Te dejamos lo mejor del fin de semana de la Liga Mexicana de Béisbol de 9 al 11 de junio Barridas por diferentes plazas de la Liga En la zona norte, Sultanes de Monterrey le aplicó escobas a los tecolotes de los dos laredos Con este resultado, la novena que dirige Roberto Kelly ve muy cerca la cima del norte Los salgadoneros de Unión Laguna ante los generales de Durango Laguna no cede en la lucha de la cima ante los toros Después de la barrida ante los generales De nueva cuenta, se ponen momentáneamente como líderes de la zona norte Mientras que en el sur, los Diablos Rojos del México le volvió a aplicar la misma dosis a los Leones de Yucatán Barrerlos, esta vez en el Harbelú Lo que representó la última serie que se verán ambos equipos en el calendario Así que los pingos quedaron con marca de 6 ganados 0 perdidos ante los milenudos Aunque existe la posibilidad de verse las caras De nueva cuenta, en la post temporada Orlando Merced se convirtió en el octavo manager cesado de la campaña Merced era el manager de los Bravos de León Ahora Rafael Rijo, quien fungía como coach Ahora tomará el puesto de manera formal Con ellos el segundo manager que cesan de Bravos Ya que anterior a Merced estuvo Luis Mauricio Suárez León ocupa el último lugar del standing de la zona sur Y ya encontraron quien reemplaza a Didi Gregorius en el juego de estrellas que será en Tabasco Será Roberto Valenzuela, el shortstop de los sultanes de Monterrey Recordar que Gregorius firmó un contrato de ligas menores con los marineros de Seattle Procedente de los algodoneros de Unión Laguna Y también ya se dieron a conocer los uniformes tanto de la zona norte y el sur Para el fin de semana de las estrellas Allá en el parque centenario 27 de febrero Bonitos colores, interesantes combinaciones Tanto en los uniformes del norte y del sur Que será el próximo, ya el próximo fin de semana Allá en Tabasco Ahora te dejamos las pinceladas que nos dejó el fin de semana Kevin Lama, segunda base de Braavos de León Clase de jugada para hacer el doble play frente a Veracruz El Águila se llevó la serie ante Braavos en el domingo Santana Juan Kirk, catcher de Pericos de Puebla Atento a Edson García Y así evitar el robo de base Tiro certero a donde estaba el shortstop Adames Y así sacar el out Pericos se llevó la serie en el horno más grande de México Ante los acereros Marco Jaime, jardineros central de Leones Nunca dejó de ver el camino de Doña Blanca Al fondo del parque Y se quedó con la bola en el estadio Alfredo Harpelú Y en esta misma serie Ángel Camacho En el jardín central Lance y logró una atrapada sensacional Y así quedarse con Doña Blanca Ahí mismo en el Harpelú Este lunes beisbolero Tercero de la serie Este lunes beisbolero Será la oportunidad entre los Tigres y los Toros de Tijuana El tercero de la serie En el parque Chevron Para definir quién se queda con la serie Camina Junio Y camina la temporada 2023 Casi llega a la mitad de temporada En esta Liga Mexicana de Beisbol En esta Liga Mexicana de Beisbolero En esta Liga Mexicana de Beisbolero En esta Liga Mexicana de Beisbolero